La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Después de que haya sido expulsado de ella Amigos míos, en este siglo de naturalismo, de racionalismo, de materialismo, de sensualismo A uno le gusta atacar las verdades del más allá Con mucho gusto se niega la existencia de los espíritus malos Y parece que sea de buen gusto burlarse de esta verdad Y ridiculizarla mezclándola con groseras supersticiones No es sin prueba, amigos míos, creanlo bien, que les afirmamos la existencia de los demonios Esta afirmación está basada sobre la palabra infalible de Dios En más de cien lugares diversos, la Santa Escritura atesta esta verdad Hablándonos de los artefactos y de las trampas del demonio O de las precauciones de las cuales debemos rodearnos para resistirle victoriosamente El Espíritu Santo nos enseña que fue el demonio que tentó a Eva en el paraíso terrenal Fue él también que, con el permiso de Dios, hizo sufrir al santo hombre Job Todo tipo de vejaciones ¿Cuántas veces en el Evangelio se trata de estos espíritus infernales Siempre empeñados en dañar a los hombres? Les llamamos demonios, espíritus malos, espíritus impuros, príncipes de este mundo, diablos, espíritus de tinieblas Bajo estos diferentes nombres, la Santa Escritura señala a seres reales, activos, vivos Nuestro Señor quiso ser Él mismo expuesto a la tentación del demonio Y los evangelistas nos han contado el hecho para que sepamos bien que el tentador existe Y que obra para arrastrarnos al pecado Los apóstoles San Pedro y San Pablo, aclarados por el Espíritu Santo Nos avisan que Satanás y sus secuaces son como leones que merodean sin cesar alrededor nuestro tratando de devorarnos Los apóstoles nos invitan a luchar contra estos poderosos enemigos Estos enemigos de tinieblas, estos seres maléficos Las pruebas de la existencia de los demonios son muchas Abren el Nuevo Testamento, leerán en él la narración de poseídos curados por nuestro Señor Jesucristo Los apóstoles nos hablan en sus epístolas de los ángeles rebeldes Que han sido precipitados al infierno Y nos avisan que no nos dejemos engañar por estas inteligencias pervertidas y degradadas La existencia de los demonios es un dogma de fe católica Esta verdad fue definida por el cuarto concilio de Latrano que se expresaba así Los ángeles degradados han sido creados por Dios con una naturaleza buena Si llegaron a ser malos, fue por su propia culpa Los santos, los doctores de la iglesia, no hablan diferentemente No solamente la doctrina, sino la práctica de la iglesia docente e infalible Nos atestigua la misma verdad Al bautismo, el sacerdote en nombre de la iglesia pide que renunciemos a Satanás En las órdenes sagradas hay la de exorcista que tiene entre otros la función de rechazar los demonios Y cuántas oraciones y bendiciones fueron compuestas por la iglesia contra los espíritus infernales Sabemos pues, amigos míos, que los demonios existen Tenemos de esto la certitud absoluta, puesto que Dios nos lo ha revelado y que la iglesia nos lo enseña Tuve yo mismo la experiencia al practicar muchas veces el exorcismo que ha revelado la presencia de los demonios ¿Qué debemos concluir, amigos míos? Primero, que estamos rodeados por enemigos fuertes y poderosos, de demonios empeñados en perdernos El temor, la vigilancia y la desconfianza se imponen a nosotros Imagínense, amigos míos, atravesando un país infestado de ladrones en una selva llena de animales venenosos y feroces Bueno, este país, estas selvas son solamente una imagen de los peligros a los cuales estamos expuestos aquí en la tierra por parte de los demonios Pero en estos tiempos de los últimos tiempos, los demonios han infestado nuestra vida de cada día Proponiéndonos la sensualidad desordenada en extremo, hasta la violencia a través del internet Este internet que destruye numerosas vidas y numerosos hogares Amigos míos, cuidemos pues nuestro comportamiento, nuestras facultades y nuestros sentidos para evitar las sorpresas y las trampas Por otra parte, tengamos confianza Siempre podemos vencer al demonio si lo queremos La gracia de Dios y nuestra buena voluntad son suficientes para esto La gracia no nos faltará Con la ayuda eficaz de María Inmaculada, es seguro que resistiremos con valentía a nuestro enemigo Amigos míos, tengan una gran confianza en la Inmaculada en medio de las tentaciones y de las dificultades Miren siempre hacia la Inmaculada, invoquen a la Inmaculada terror de los demonios Por esta razón, todos juntos, digamos otra vez a esta buena Madre Madre al corazón doloroso e inmaculado, sálvanos Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda y permanezca sobre todos ustedes para siempre Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.